¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión, por primera vez, si es que no estoy mal, hablando acerca de temita de FIFA 20. No sé a qué horas vaya a publicar este video, lo estoy grabando en cuanto me lo mandaron dos, tres personas esto mismo, entonces seguramente ya habré subido el de los nuevos porteros y esto lo grabo inmediatamente después. Nuevos porteros, opción para la América, por cierto. Me mandaron por Twitter y por Insta un post. Por cierto, los invito a seguirme en mis redes, ahí están abajo, tanto Twitter como Insta. Twitter lo uso muchísimo, Insta no tanto, pero lo voy a estar activando, se los prometo, ya subí una fotito ayer. Pero bueno, como digo, me mandaron una captura o capturas de una cosa y es que TUDNMEX, Televisa básicamente, pone que Club América con rostros escaneados en FIFA 20. Seguramente estará apareciendo por la pantalla las capturas que me mandaron o tomaré una yo. Y nos dice que el Club América y Racing Club serían los únicos equipos de América que tendrían mayor realismo en FIFA 20, ya que la cara de los jugadores serían escaneados. Me sorprende muchísimo, la verdad, me sorprendió muchísimo esta noticia y la verdad no lo pongo como oficial, por así decirlo, pese a que venga de Televisa, me parece un poco extraño de hecho que sea Televisa o sea TUDNMEX y que es la página oficial, por cierto, ya lo chequeé y todo, el insta oficial, que sean ellos quienes lo digan y no el propio FIFA. Cuando FIFA no ha dicho absolutamente nada de esto, anunció el partner con América, anunció que tenían una especie de colaboración, por decirlo de alguna manera, pero de patrocinio, pero no, nunca dijeron nada de rostros, lo de los patrocinios vende pasando ya desde hace rato, anunciando equipaciones, anunciando nuevos kits, anunciando cositas, pero de eso a que te escaneen los rostros me parece un paso enorme. Y como digo, yo creo que no se puede dar como oficial de momento, ojalá y sí, a mí, yo sería el que más disfrute de esto, porque como ya saben, desde varios FIFA atrás, estoy haciendo modo carrera con América y lo estoy subiendo al canal y le va súper bien y quiero mucho a esos modos carrera y en FIFA 20 le voy a volver a dar con el América, porque como digo, ya está, se convierte en una especie de tradición y me apetece continuar con ella, es el club que amo, es el club con el que disfruto jugar algunas temporadas, así que le estaremos dando, por si no sabían, pues ya se lo confirmo, va a ser en video muy probablemente. Y como digo, de eso, de que sea partner, pasar a que te escaneen los rostros, yo si les doy mi opinión más sincera, me encantaría, pero creo que no va a ser así, creo que como mucho te van a escanear dos, tres caras, y eso no sé, Nico Castillo, Roger, estos jugadores, Giovanni, bueno, Giovanni ya tenía su cara, si mal no recuerdo, y si estoy mal, pues puede ser también, porque no estoy del todo seguro, pero alguna cara de jugadores que vengan de Europa, pues podría ser, o que hayan estado ya en Europa, la de Renato, es que me cuesta mucho trabajo creerlo, la verdad es que no creo para nada esta información, pese a que lo haya puesto Televisa, y aparte creo que tiene algo de truquito esta publicación, y es que en el post dice primero, con rostros escaneados en FIFA 20, pero luego ya en el textito de abajo dice, serían los únicos equipos de América que tendrían mayor realismo en FIFA 20, ya que las caras de los jugadores serían escaneados, serían, o sea, no serán, no dice van a ser escaneados, serían como puede ser, yo creo que no, creo que no será así, pero perfectamente podría ser que sí, y ojalá así fuera, aunque creo que elegito el perfectamente, creo que simplemente se queda en una probabilidad de un, si les soy sincero un 90-10, un 85-15 de no y sí, respectivamente, no me voy a hacer ilusiones, no quiero hacerme ilusiones, y no quiero que ustedes se las hagan, y creo que nos viene mejor, nos viene mejor a todos pensar, no, no va a ser posible, esto no es cierto, esto es simplemente el serían, creo que ahí está la trampita, y luego si sí viene, pues ya enamorarnos todos de FIFA 20, o mínimo de las caras de los jugadores, ver esa carita de Benedetti ahí, toda bien hecha al dios Guido Rodríguez, sería genial a Marchesin, ah no, Marchesin ya se fue, maldita sea, pero sería genial, la verdad es que sería muy muy lindo, si llega Ochoa, pues él sí tiene su cara, si es que mal no recuerdo, o como digo, creo que Giovanni por ahí, recuerdo haberla visto, entonces a lo mejor, algunos jugadores sí la tienen, pero dudo mucho, pero mucho, que la tengan los demás, así que no hagan confianza, no lo den como 100% oficial, no se hagan ilusiones, y como digo, preferible, que nos sorprendan, y al final, si vengan escaneadas las caras, no sé, de 11, 12 jugadores, o algo así, y no que estemos ilusionados esperando, y luego ya cuando veamos imágenes del juego, o incluso se compren el propio juego, digan, ¿y las caras dónde están? Yo, es mi recomendación, que les hago, y bueno, una pena que no haya podido, llevar este video a los 10 minutitos, y poder cobrar algo más, pero, pero bueno, no, no quiero ser, tan malo de poner música aquí, 3, 4 minutos o algo así, para intentar llenarlo, que sería bueno, la verdad, porque, estoy intentando darle muy duro al canal, y llevarlo a un punto, en que lo pueda ver como una especie de trabajo, mínimo un trabajo de medio tiempo, que para mí sería lo ideal, pero bueno, igual lo corto por acá, cuéntenme qué opinan, si ustedes creen que sí, si ustedes creen que no, denle likecito, lo agradecería, a ver si le llega más gente, y, pues ojalá, como digo, estemos más de que, no, no va a ser, y luego si sí, impresionarnos, y no estar al revés, likecito, comentenme qué opinan, y todas esas cosas, síganme en las redes, también ahí las tienen abajo, y ya nos vemos bros, hasta luego.